realmente aquí inicia esta aventura de hoy de todo andariego esto no está mundo señores pero vamos a voltear a la cámara miren que escenario miren para allá vamos a cruzar con ellos ahí mirando para que vean si nos van a chocar si uno merece la gran avenida aquí de la provincia de samaná si no no pero con cuidado tranquilo bien para cruzar miren la bahía de samaná ay 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 qué belleza vamos a subir a ver cómo se ve de allá arriba de primero vamos mira aquí